A la tienda de alquiler, señor, tiene cola de caballo, ¿no? Gracias. No, eso pasa también con los programas de cocina. Y en todos los países pasa que tú estás ahí y dices... ¡Jaraba de cúrcuma! Esa güey, o dicen, no, tiene que ser aceite de manzana balsámico. Mira, te voy a decir una cosa. Eso pasaba mucho. Mi mamá veía a un chef que se llamaba Nick Stellino. Y también 1, 2, 3, Rebeca.